Música Ya estamos tranquilos para poder presentar estos pliegos, ya que se tiene toda la claridad respecto a lo que aprobó el Congreso de la República. En este 10% que se le otorga a la empresa privada, que es algo muy importante y por eso nosotros no podíamos ser tan irresponsables de sacar una licitación cuando estaba en proceso este debate. Ya hoy en día podemos hacerlo, esperamos que las empresas que estén interesadas sepan cuáles son las condiciones y qué es lo que queremos nosotros para nuestra ciudad. Condiciones, lo que queremos instalar todo es nuevo, no podemos nosotros agarrar aquellas intersecciones que tenemos y pintarlas, remodelarlas y colocarlas como nueva. Todo va a ser nuevo, estas intersecciones todas se van a tumbar, las entre otras que existen, se van a instalar instalaciones nuevas, va a haber un centro de control donde podamos monitorear la red semafórica, donde podamos manejar nosotros lo que es la ola verde y donde nosotros también podamos implementar campañas pedagógicas y conteos para lo que es el tema de pico y placa, ya que estas cámaras de fotodetensión que vamos a implementar en la ciudad de Cúcuta serán de gran ayuda para nosotros y haciendo la claridad que no van a ser para velocidad. Lo que queremos con ellas es generar un tema de cultura ciudadana, de respeto a la norma de tránsito, lo que hoy en día tenemos que acatar, como es no pasarse un semáforo en rojo, no pisar la cebra, no hacer giros prohibidos, no llevar sobrecupo en moto, no parquearse donde queremos. Aclaro nuevamente, estas son las inversiones que queremos apuntarle con esta foto de detención. Aclaro nuevamente, no le vamos a apuntar al tema de velocidad en la ciudad de Cúcuta. Sí, nosotros sabemos que tenemos una concesión aprobada por 20 años, el valor está aproximadamente entre los 20 mil millones de pesos, es la inversión que hay que hacer y esperamos nosotros que a finalizar de este año podamos nosotros ya implementar por lo menos unas 20 intercesiones en la ciudad de Cúcuta para inaugurar en lo que es el mes de diciembre, que es tan importante para nosotros y poder nosotros, como lo venimos diciendo desde hace rato, generar cultura y manejar el tema de la ala verde y darle una mejor movilidad a nuestra ciudad. Tenemos 103 que las vamos a instalar nuevas y estamos proyectando a que se instalen por lo menos de 30 a 50 intercesiones en diferentes puntos donde lo necesitamos. Por ejemplo, le doy un punto en estos momentos que yo sé que necesitamos semáforo, lo que es la novena E, con faroles donde se nos presenta hoy en día un alto índice de 100 litros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!